¡Aplausos! 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 Creo que lo mejor que podemos tener en nuestro corazón son dos cosas. El amor de Dios y la carga por su obra. ¡Lo cree! Es un trabajo que me han persiguido, pero yo nunca lo hice. Por muchos años me han estado invitando que por qué no me apuntaba y yo no. El resultado es que el hermano que se ha apuntado o se ha apuntado estaba solo. Claro que había un sitio y un mundo. Y ha salido. Toda división entera, unos cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho hombres, de aquí tiene que salir un hombre. Y a los que nosotros señalemos, vosotros, no podéis decirlo, vosotros ahora no tenéis voluntad. Os sujetáis a la necesidad que hay. Bueno, nos han exigido a tres hombres, uno es mi primo Manolo, otro es Fallejo, mi persona y el no. Han estado hablando, han metido la mano y ahí ha salido el tema. ¡Bien! 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 Es un trabajo muy difícil, pero bueno, les he dicho a unos hermanos, en la convención cuando ya lo han dicho, y lo digo aquí, ¡Bien y los niños no hay! ¡Bien! Y si alguno se cree vir, el niño sábado sin pistolas. ¡Bien! ¡Bien! Aquí, lo único que hay que hacer es colaborar juntos. ¡Bien! Porque la obra es de Dios. ¡Bien! ¡Bien! se olviden que la obra es de Dios y que todos juntos podemos que la obra marche a mejor en el nombre del Señor Jesús, amén decir que estoy, soy que esto a mi no me importa nada vale, gloria al Señor ni tampoco quiero que nadie me vea con el dichoso presidente es un trabajo que el Catero lo vamos a hacer este año es un añito para el año que viene saldrá otro y así necesitaremos unos cuantos años para traer tranquilidad a España su siervo a España y al mismo tiempo postir mirando y descubriendo nuevos valores porque el futuro no tenemos que olvidarnos es de los jóvenes vale y hay que mirar que jóvenes el día de mañana pueden tomar las prendas de este pueblo llamado Filadelfia que se ha hecho tan grande que no cabemos en los sitios por grande por lo tanto muchas gracias por el Catero muchas gracias por estas cosas y como yo no tengo expresiones los preso con el corazón un trabajo más ni más ni menos que Dios les bendiga mucho aplausos 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 aplausos